Pepineros, a continuación recibiremos a los bailarines recién llegados del corazón de Jordania que representarán el Dabke, un baile chilo de cooperación, trabajo en equipo y diversión traído al ataque por nuestro esponso principal, Royal Jordania ¡Un fuerte aplauso para ellos! ¿Estás listo para volar? ¿Estás listo para volar? ¡Vamos! 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 Huala el me azey me waisquehha Hau yabayabayabay Hau habmole el capi shwaye Haliya bayabayabay Hau habmole el capi shwaye Hau habmole el capi shwaye ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!